Y ahora vemos acá una señorita bastante esbelta, lleno de vida, pero vamos a preguntar cómo se conserva ella en este, así como está, y sorpresa, es andahuelina. Bien hermanita, la señorita Yulisa Oviedo, buenas tardes, estamos aquí en la Expo Iquitos, coméntanos, qué haces tú para mantenerte así como te veo, así lleno de vida. Este, Iapa Iquichipa, Ayintar de Cachu, tengan ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Yulisa Oviedo, este, yo soy deportista fitness, he ganado en el 2017 una copa en la Copa Axel de Lima, y bueno, aparte de eso estudio en la Universidad Antonio Herce Montoya, estudio Educación Intercultural Bilingüe Primaria. Este, yo bueno, estoy muy emocionada de participar en este Expo Amazónica, ¿por qué? Por el mismo estilo de vida que yo llevo. Me gustaría invitarles a todos ustedes a que sean partícipes de este tipo de comidas, de este tipo de eventos, porque lo que yo quiero transmitir a ustedes es un estilo de vida saludable, con comidas orgánicas, con comidas hechas desde nuestra Pachamama, desde nuestra Tierra Santa. Este, aparte de eso, quiero invitarles también a que visiten mi página Yulisa Oviedo, para que vean mis dietas, mis rutinas de entrenamiento, y puedan llevar un buen estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada, porque todos nosotros somos lo que comemos. Muchas gracias. Yulisa, siempre sonriente, lleno de vida. ¿Es el único premio que has ganado, o hay más premios que has ganado, Yulisa? Bueno, este, en la escala en que yo iba, yo era anfitriona, era modelo, este, gané el Miss Colita en el 2016, este, he participado en certamenes de belleza, pero ahora, último, me he enfocado mucho en el mundo del culturismo y fitness. ¿Por qué? Porque me encanta el deporte, me encanta la alimentación saludable, y la última copa más importante que gané fue la Copa Axel. De hecho, he tenido otras competencias, ¿no? Que he quedado en segundos lugares, terceros lugares, y siempre he querido participar en las otras copas más grandes, que se vienen así como el Mister Perú, el Sudamericano, el Selectivo, y así salir fuera del país y ser también participante y representante de nuestro Perú. Una belleza, Andahuay, linda. Yulisa, hay muchas chicas lindas en Apurímac, en las siete provincias. Entonces, ¿qué está faltando para que nosotros podamos sacarle a la luz a tanta belleza, a tantas chicas llenas de vida como tú, que sorprende aquí en Loreto? Bueno, mira, este, yo en particular, este, yo creo que sí hay, el talento lo tienen todas las chicas, todas, todas las tenemos el talento. Lo que falta es que puedan ellas salir en medios, que los medios de comunicación puedan apoyar a ellas, a descubrir ese talento que cada una tiene, porque todas tienen actitud, todas tienen esas ganas de salir adelante, solo que falta un pequeño impulso, ya sea de la familia, de todo el grupo social, y de uno mismo, ¿no? De ser una misma y decir, yo puedo, y así salir adelante y ser lo que uno quiere ser. Bien, a Yulisa lo vemos con un traje típico acá de la selva, con sus escamas de paiche, pero también hemos visto acá, hemos visto a los hermanos de Lamas. ¿Ya te acercaste a los hermanos de Lamas, Yulisa, a saludar? Exacto, yo me acerqué, ¿por qué? Porque en Lamas hay un quechua, quechua, no sé exactamente si es del grupo A o del grupo B, pero hay un quechua en la selva que es Lamas, por eso mismo yo me acerqué, ellos están, justamente Iván, que están ofreciendo ellos, los de Lamas, estas artesanías, esta ropa típica de la selva. Bien, Luisa, gracias, y un saludo pues a nuestros hermanas que están viendo en Abancay, en Andahuaylas, en las siete provincias de Apurímac, en el Perú y el mundo. Soy tubaiquilino, Purijuruna. Bueno, y a Paikichikpaj, este, yo con todo cariño y mucho amor, les deseo a todas las chicas de allá de Andahuaylas, Apurímac, que de verdad, si tienen algo que alcanzar, un objetivo, yo creo que sí lo pueden lograr, solo es echarles muchas ganas, mucho esfuerzo, y mucha motivación, esas ganas, ese gusto de ser una guerrera chanca que quiere salir adelante y que nada ni nadie los detenga. Gracias. Una vez más, hacemos la invitación de todo el público asistente a la décima edición de la Expo Amazónica, a quien pueda acompañarnos a las siguientes charlas que se llevarán a cabo el día de hoy. La primera estará a cargo de tu inversión con el tema Fuego Amazonía Invierte. Se está llorando acá y en estos momentos en el área de historia de la Morbida, por favor.